hola que tal bienvenidos de vuelta a este juego, jugamos a Pepe Mano el rey del origami lo último que vemos es que habíamos encontrado al creador original del rey del origami literal y utilizó una técnica secreta de origami para poder darle vida y también a la pequeña hermana de Oli, ahí está Oli, entonces parece que hay un secreto de algo que se llama isla diamante o algo por el estilo, entonces la idea es encontrar cómo llegar, entonces vamos a explorar un poco cómo exploramos bueno, vamos a intentar encontrar islas y poder llegar a la isla entonces podemos movernos y vamos a volver por acá y vamos a la isla, tiene forma de corazón, lógicamente deberíamos denominarla isla corazón mira, mira, mira bueno, vamos a dejar el rato Godistang, titán ajá, Money, Money, Money de vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡Un dueño! ¡Suscríbete! Ok No Es comparado con este tema Esas cosas Esas cosas No No Como que sea un poco más allá Ah Ajá Wow Es bastante lo que necesito Algo así Uff Me necesito botes más poderosos Espero que pude ver las salas normales, ¿verdad? Lo que pienso ¿Qué dice? ¿Planeta? Dónde ¿Qué dice? Verás No 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 Un Númedo Un 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 No. 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 No, no, no. No, no, no. O sea. Ok. ¿No se murieron? Dios Martín Ah, se me olvidó Ah, se me olvidó ¿No se murieron? Ok Ah, se me olvidó Ok Ah, ah, creo que me falta esto Ok, ¿puedes hacer? Ok 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 Esos símbolos parecen importantes Pero no tengo un idea de cómo se fueran los Mejor los copien por si acaso Cuando estamos en relación a Eterno Y quieras consultarlos o premia X Te los enseño Ok Esperamos que fuera un corazón de verdad No le es tanta importancia El corazón es solo un símbolo Lo que cuenta es aquello que representa El amor Excelente Superidad máxima más 20 Ok Siempre ayuda Madre, creo que tu vida máxima volvió a aumentar Y te veo más fuerte Y creo que lo que falta es Besito Ajá Sí, era como lo que pensé ¡Ah! Disculpa, no soy un tesoro Bueno, puede que sí lo sea Pero en sentido figurado De todos modos Sé de un lugar En el zono donde puedes llegar uno En sentido literal Ok Ok No Ok Ok, bueno, vamos a hacer par. ahí estaba la marca si, muy bien ah ok ahí está no ahí ok ok, lo encontramos fácilmente cuáles son los curativos no, acerta no, acerta no, acerta ah que forma tan reconciible en una larga dimensión la llamaré Isla Pica Punto, 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 Punto. Es la hora de irme. ¿Por qué no me quedan en el estado? Alerta, todo peligro Personas que te activará Allá voy, no te abandonaré ¿Qué? Alerta, todo peligro ¿Puedes encontrarlo? Sí, se van a coger Ok, falta un mazú Ah, la vez están colocados ¿Qué le están haciendo? Perfecto No traes ropa Ah, no, no traes un chalequito Gracias por sacarnos de aquí Solamente a mí Me da un caro comerciante Pero te mostraré un sitio donde podrás buscar un tesoro Ah, ok, perfecto Ay, mi chaleco, qué vergüenza No vean Jajajaja Creo que... Ya A ver... Isla pica Ah, falta un bloque, no? Qué interesante Ok Debe de haber entonces dos bloques Eres Y el otro lado Y el otro lado Ajá. 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 ¿Dónde estás, tesoro? ¿Dónde estás, tesoro? ¿Dónde estás? No te veo. ¡Ajá! No te veo. Ajá. Ajá. Aijá. ¿Dónde está? goddamn. Baril de la porque. Ok Yo desde abajo a la izquierda hay una isla con forma de travel, lo que hace la erosión marina Ok, entonces... Este es el otro de una forma muy natural, si lo llamamos Isla Trevol, sí, un nombre propio No me acuerdo, fíjense Gracias Mario, mira, si pudiste hablarte para salud, supongo que te sobra un poquito de tiempo, no? Quisiera llegar a ese punto también para dejarme por todos los que se echan, pero los peligros se echan entre toda esta pasta ¿Me acompañas? Repito, sí, no hace falta que respondas, yo te sigo en silencio, gracias Ok Bien, gracias Mario, fuiste de gran ayuda Y por lo que me han contado, sé que lo seguiré haciendo Por ejemplo, saco pasta a mis tres amigos, los tres a todos, sí? Será que sí Mis tres amigos están perdidos en pasta tan alto, ahora es por ofrecerte a traerlos Un pequeño demonio Flor de fuego, precios Ok Me hacemos los raros de esos, sigo sin saber qué significas, pero voy a copiar estos también Ok 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 ¿Qué es lo que pasa? Ok Ah No No Wow Esto se pasa Esto se pasa Como fuerza de esta No 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 ganó No sé si será esto Ah, no, lo hago después Sí, vamos Vamos a la última isla, ok Debería estar... Debería estar... ¿Qué era eso? ¿Qué es esto? ¿De aquí vine? No me acuerdo Isla Penilene, Penilene Ah, es la de... No, momento, a ver Sí, a ver Sí, ahí están las 4 Ya es que estamos siguiendo Vamos a empezar por seguir Debería estar en esas islas ¿Quieres ver esos símbolos? Pues sí, están los símbolos Creo que lo que más queremos es ir abajo No hay más que encontrar No hay más que ver Pero que es tan enorme He visto cosas que no se imaginan Pero un diamante gigante en pleno fondo del mar Me sorprende hasta a mí Ok Como que es muy obvio Ah, una ranura Está al revés, ¿no? Ah, una ranura Ah, una ranura Una entrada Vamos, ¿no? No ¿Cómo vamos? Así sin más Bueno, parece que sí ¿Cómo sale? Órale Ash Es un diamante por dentro Hay árboles, montañas y templos Es como una isla Mmm, una gema culta Perdida en el tiempo Soñando bajo las olas Me resulta muy familiar Estoy casi seguro de haber oído Una leyenda cerca de este lugar No lo voy a buscar a un hombre Basta con decir que si esta isla Es tan especial como un diamante en bruto Bienvenido, viajero Obtener la llave de con diamante Ha sido una sabia medida Pero no era más que la primera De varias pruebas que te esperan Aquí te enfrentarás a las pruebas De la fuerza, la sabiduría Y el valor Por cada prueba que superes Obtendrás un orbe Ok ¿Para qué quiero orbes? Puedes acceder a los templos En el orden que prefieras Buena suerte Y ahora gánate esos orbes ¿Orbe? ¿Qué es un orbe? ¿Es algún tipo de premio? Bueno, siempre es bonito ganar algo Así que vamos a probar Ok 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 Fíjate en esas montañas, tienen la forma de un animal ¿Son ardillas? ¿O perros? No, ciervos Ah, espera, deben ser esos Este, es que esta no es fácil de alcanzar animales Solo se hace tantos combustibles de origen Hace bastante frío aquí, ¿no? ¿Habrá montañas para darles en las montañas? Ojalá nos encontremos algún Ok Mario, seguro que te estás poniendo lo mismo que yo ¿Por qué hace tanto frío aquí? Me congelo Ah, creo que ya sé lo que pasa Este frío solo puede explicar una cosa Que la papel elemental de hielo está cerca Entremos ahí, ¿crees que será frío aquí el curador? Me da un chiste, no lo captas Bueno, parece que a los stats sí les hizo gracia Ok Bueno Creo que vamos a dejar aquí en este momento Ya que tenemos suficiente Firmación para rescatar o trabajar el papel elemental del agua O de hielo No, no me acuerdo Hielo Creo que era yo Entonces Bueno Estaremos pendientes Qué ocurre en estas aventuras Den like, subscribe Etcétera, etcétera Ah, miren, Mario tiene frío Bueno Entonces Nos vemos pronto ¡Hasta luego!